Se llevó a cabo en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad la colocación de una placa conmemorativa que reconoce al Salón de Sesiones del Recinto con nombre de Delfor Galante al cumplirse el 110 aniversario de su natalicio. Al acto conmemorativo asistieron el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, funcionarios del municipio, los concejales de las cuatro bancadas, hijos y nietos de Delfor Galante, ex presidentes del Honorable Consejo Deliberante y público en general. Bueno, este 9 de septiembre se cumplieron 110 años de su natalicio. Una persona que nació en Chivicoy y después de haber hecho sus estudios universitarios vino a la ciudad de Maipú, en la cual participó políticamente, socialmente, comercialmente y estuvo dentro de la fila del radicalismo como concejal y en el cual vamos a anunciar, por lo cual estamos hoy todos nosotros acá, fue una persona que se destacó mucho en las actividades sociales, tanto en el club atlético como fue el fundador de la cooperativa eléctrica de Maipú. Destacado por su honestidad, ejemplo de civismo y participación. El agradecimiento desde nuestro lugar por lo que él cumplió y dentro de las anécdotas donde desde el año 1928 al 1976 él se destacó como concejal y en ese periodo también estuvo como presidente desde el 1963 al 66 y del 73 al 76. Dentro de lo que ocurrió en todos estos años, cabe destacar que en el año 63, por julio del 63, en nuestro país hubo elecciones de autoridades. Maipú no estuvo ajeno a esto y obviamente participaron el partido radical del pueblo y los conservadores. En estas elecciones donde ganaron radicalismo del pueblo y donde estaba Delford, en ese momento ganaron radicalismo más allá de que había 10 concejales. En ese momento los concejales tenían que elegir al intendente. Por ese motivo había que elegir el presidente también de ese consejo liberante, el cual fue elegido Delford porque el brigadier que en ese momento estaba como comisionado en Maipú, el señor Delford García Mancilla, determinó que el concejal de mayor edad fuera el presidente en ese momento del consejo liberante. Desde ese momento el señor Delford Galante presidió la sesión en el cual le pidió a este brigadier que se quedara en el estrado con él para poder estar en la sesión y donde eligió de secretario a Maipú Fillo. Esta es una de las partes de nuestra historia en la cual después estuvo la elección del intendente, pero es quizá una historia para contar mucho más adelante. Quiero contarles que en diciembre del 83 por un voto afirmativo de radicalismo se pidió que el salón se llamara Salón Delford Galante. En su momento se encontraba en el municipio y si obviamente se trasladaba a otro lugar el nombre sería el mismo Salón Delford Galante. En el año 2010, en el cual estamos en nuestra casa en agradecimiento al intendente Aníbal Ropalini y en especial a la familia Espina lo cual hicieron mucho para que hoy pudiéramos estar acá. Nos queda por completar esta resolución que además, como le dijo la secretaria, en abril de 2014, la resolución número uno determina que se forma la placa en este lugar en el cual hoy nos invitamos acompañados por el señor intendente, concejales y especialmente sus familiares a los cuales hoy obviamente queremos homenajear en este simple acto. Más allá de lo corto, la importancia que le damos a Delford por ser parte de nuestra historia, ser presidente de este consejo liberante y en el cual estamos muy agradecidos a sus familiares que hoy nos están acompañando acá. Muchísimas gracias.